Cuando hay armas, todos los hombres son iguales, diría un narco cuando se le hizo la pregunta, si durante su carrera le había tenido temor a alguien. Esta respuesta describe muy bien la actitud que impera dentro de las estructuras mafiosas y en cada uno de sus miembros, donde el poder el respeto y la autoridad se determinan sobre todo por la capacidad militar, a la hora de intimidar incluso a un Estado y de hacer daño, la violencia de las mafias no empezó en Colombia, ya en la época de Al Capone. Y de las familias mafiosas eran comunes los enfrentamientos entre estos en las calles de ciudades de los Estados Unidos, mafiosos como Al Capone y Lucky Luciano, aunque tenían por principio no atacar a inocentes ni a cargos oficiales, estos, impusieron su autoridad y orden con gran violencia eliminando incluso a aliados, se justificaban diciendo que se mataban entre ellos, que decir de las mafias italianas, sujetos como el brutal y ambicioso Luciano Leggio, quien era el jefe de la mafia de Corleone. Y de Salvatore Rina un hombre a quien llamaban la bestia y que con sus actos y asesinatos demostró serlo, con gran brutalidad ejecutó a servidores públicos como el juez Falcone, famosa por su violencia sobre todo en Estados Unidos también fue Griselda Blanco quien ejecutó a rivales en el negocio y se cree que fue responsable de la muerte de algunos de sus amantes y del padre de uno de sus hijos, más allá se fue Pablo Escobar que se atrevió a declarar la guerra al Estado, asesinar a inocentes en verdaderos actos de barbarie, asesinar cientos de policías y personajes de la vida pública, otro capo que creía en la violencia fue Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano organizó escuadrones paramilitares para enfrentar a la guerrilla y al Estado cada vez que trataran de detenerlo, luego vinieron otros mafiosos que si bien no enfrentaron al Estado de manera abierta, también demostraron la esencia de lo que parecen estar hechos la mayoría de los que pertenecen a ese mundo tenebroso, personas como alias Jabón, sanguinario asesino mató a casi todo rival que se le enfrentó así como a cientos de inocentes víctimas de sus guerras, y Juan Carlos Ramírez alias Chupeta, en la mafia se le conocía como un sujeto al que temer, discutía poco, y si una discusión se extendía sacaba un arma y disparaba, a él se le señala de haber ordenado una de las vendetas más sangrientas y monstruosas en la historia de la mafia, el asesinato de alrededor de 35 miembros de una familia, y de allegados y trabajadores de los hermanos Víctor Patiño y Luis Alfonso alias Tocayo, a este le asesinaría y descuartizaría, en los últimos años y en la actualidad si un país ha sido afectado a gran escala por la violencia de las mafias es México con altos índices de asesinatos y desaparecidos, con grandes carteles como el de Sinaloa, Juárez los Zetas el Golfo y la familia, los templarios y el de Jalisco Nueva Generación, quienes con escuadrones de la muerte se dedicaron a aniquilarse unos a otros, no antes de aplicar torturas y de picar con sierras al mejor estilo de los paramilitares como los de los castaños, y a enfrentar cada vez que es necesario a las autoridades tal y como lo hiciera Pablo Escobar, alguien que cada vez lo imita más es el peligroso violento y despiadado jefe del cartel de Jalisco Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, hace unos años Oseguera Cervantes era policía en el municipio de Tomatlán, en el sur de Jalisco. Ahora es uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas del continente, según el gobierno estadounidense, la organización fue creada en 2007 como un brazo armado del cartel de Sinaloa bajo el nombre de los Matacetas. En cinco años su grupo pasó de ser una banda local a las órdenes del cartel de Sinaloa, a una organización con presencia en nueve estados del país, las autoridades de Jalisco, su principal centro de operaciones, lo ven como un personaje de alto riesgo. Es el principal enemigo del Estado, un análisis del portal de información de seguridad en América Latina Insight Crime señala que desde su nacimiento el grupo ha estado asociado con el uso de violencia extrema. De hecho la organización se dio a conocer en 2011 con el asesinato de 35 personas en Boca del Río, Veracruz. La masacre fue ordenada por Oseguera Cervantes como una advertencia al cartel de los Zetas. En los últimos años este cartel ha asesinado a más de 100 funcionarios y policías de Jalisco, como represalia por la captura de miembros del grupo o para atemorizar a quienes persiguen a El Mencho. La estrategia de terror y habilidad comercial permitieron su expansión a una tercera parte del país, el 6 de abril de 2015, en la carretera que va de Mascota a Puerto Vallarta a través de la Sierra de Amula, a la altura del poblado de Sollatán en Jalisco. Un tiroteo dejó como saldo 15 policías muertos. Se le adjudica este atentado al cartel Jalisco Nueva Generación en represalia por acciones de la policía. El día 1 de mayo de 2015 en medio de operativos militares el cartel efectúa una serie de ataques coordinados en el estado de Jalisco en contra de las fuerzas federales, desencadenó, una serie de narcobloqueos en la zona metropolitana de carreteras y poblaciones, generando incendios de vehículos, gasolineras y sucursales bancarias. Se estima que se tiene un saldo de 7 personas muertas, 15 heridos, 15 detenidos, además de los narcobloqueos los sicarios pertenecientes al cartel de Jalisco Nueva Generación se atreven a derribar un helicóptero del ejército donde mueren tres militares. Este ataque generado de manera coordinada se extendió a diversos estados de la República Mexicana entre ellos Colima, Guanajuato y Michoacán, miembros de este cartel secuestraron también a hijos del extraditado Joaquín Guzmán el Chapo, y recientemente a el Mencho se le señala como el asesino de un niño de 17 años famoso youtuber conocido como el Pirata de Culiacán, quien le ofendiera bajo los efectos del licor en un vídeo, este recibió 15 tiros, se cree que se trató de una venganza de alias el Mencho. Y más recientemente una grabación telefónica entre el Mencho y un mando de la policía, deja ver el terror la intimidación que causa este sujeto incluso entre las fuerzas del Estado, quienes en muchos casos han optado por trabajar con él y ser sus cómplices o como él los llama sus amigazos, en esta conversación si se le puede llamar así, el Mencho amenaza y da órdenes a quien se supone es su perseguidor. ¿Delta 1? Ey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre, soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga, soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre, si no te voy a partir tu boda de perros, te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putas perras te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajan. No, 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 no cuelgues, hijo de la verga, te tengo ubicado en Chacala, güey. Aún no le estoy colgando, le estoy diciendo ahorita los bajan. Póngase de las pilas, güey, ¿qué es que les vas a hacer a nego, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor, ahorita yo se las bajo. Póngan, mire, revírenmeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos acá en el general son buenos de puercos. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Se me ponen a tiro o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Póngase a la verga, porque aquí los vergasos están al más frente, ya se la sabe. Y mire, ¿o no hay? No, señor, no se trata de eso. Entonces, si tienen amistad, aquí va a tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga. No, yo sé, señor. ¡Hasta la verga de que no entiendan, loco! Un analista dijo en una ocasión refiriéndose a la violencia de los mafiosos, que en su caso la evolución va hacia atrás, en retroceso, convirtiéndose en sujetos cada vez menos inteligentes, más agresivos violentos e impulsivos, quizá alguien pueda parecerle exagerado comparar al Mencho con Escobar, pero más allá de lo que ha demostrado, ojalá no toque ver de lo que pueda ser capaz este sujeto si se le somete a más presión, en la actualidad es rastreado y perseguido con tecnología de punta, sus alianzas con sectores del mismo Estado hacen más difícil su captura. Hoy en día México es un reflejo de lo que en una época fue Colombia, quizá por no aprender de la historia y por tener un Estado débil, y si no se aprende pronto otros países pueden ser reflejo de esta triste realidad, lamentablemente en medio de tanta corrupción, violencia y mafias de todo tipo, Venezuela va por ese mismo camino, es de esperar sin embargo que seamos capaces de corregir a tiempo, antes de que la violencia representada en sujetos. Como éstos vienen de más miseria terror y tristeza, a pueblos y naciones trabajadoras y grandes como éstas. Muchas gracias por tu atención, gracias a las fuentes, a los suscriptores, recuerda el trabajo y el estudio son el mejor camino, estos relatos lo comprueban, dale like y suscríbete, pronto publicaremos más historias.